Buenas, hoy... No, muy buenas. Es hora del momento más esperado. Voy a luchar contra cuatro en encuentros, pero... Voy a luchar sin hacerme daño. Me va a costar, obviamente, pero... Voy a descargar una música de... Bueno, voy a buscar una música épica y voy a ponerla para que se escuche épicamente. Así que... Tengo que bajar el dedo. Vamos allá. En tres. Tres, dos, uno. Ok, me encontré a Mendoza. Qué casualidad. Sigue follando aquí, no importa que diga ya. Y ahí te vas, Mendoza, a regalar. No importa quién sea él, porque aquí todo está muy mal. Vamos, hombre. Vamos. A ver. Mendoza. Mira. Voy a crear uno de a cuatro. Si no entra nadie... Qué mal por él. Qué mal. Muy mal. Muy mal. Esperamos pacientemente. Guest. Boris. Tan Boris. El pan a pizza huele. Ya. Estamos todos. Ok. Ya. Empezó. Me escojo a la más chingona. No, el pan a rabbit. Mira, pan a rabbit. Se puso el pan a pizza. Se puso el de hielo. El otro a la chica fuerte que parece de África. No, no, no. Africana no. Eh... O sea, ¿esta es paraguayo? No, tampoco. Paraguayo no. No importa. No me acuerdo de qué sitio era. Eh... No soy racista, pero recuerdo que era... O sea, yo sé que hay una tipa de anime que se parece mucho a ella y me sorprende, pero bueno. Música épica. Ahora. Me lo mato. Me los mato. Me los mato. Me los mato. Música épica. Uy. Te llevo con... Que te querías. Y de casualidad. Sigue rumiando. Ya no he puesto contra ti. Y... Uy. Mal hecho, pero no importa Y hoy te vas Pensando que está mal Ay, 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 no Me voy a congelar y me voy a Déjate, weón Déjate, weón Otro Chst Chst Soy re malo, pero no importa ¿Cómo me hace eso, weón? ¿Qué? What the fuck A ver, espérate ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Mi compañero con mi ex O sea, mi amigo A ver, espérate, espérate ¿Qué, güey? Que tu ex Ya tiene porolo Mi, mi, mi ex Tiene Bueno, mi ex Es una Ay, güey, no sé Bueno, en serio, me da Me da como rabia, güey, mi ex O sea, no pasó, no ha pasado nada, güey Casi nada ¿Qué onda, güey? A ver, espérate A ver, espérate A ver, espérate ¿Aló? ¿Explícame? No, es que, mira La... Lime Tu ex Le está invitando a A... Ya sabes quién A una cita de 4 O sea... Para el 14 Me dijo ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Yo le dije No sé Pero, o sea... El 14 de febrero, güey, no sé ¿Cómo van a ser citadas a 4? O sea, hay que ser hueona, güey, no sé Hay que ser hueona, güey, no sé Para poder pensar, quizás Encima Le está invitando a la cita de 2 Una cita doble, Maxima O sea O sea, mi ex es una Eh... Sí Sí, pues Hueona, güey, estúpido Parece Otro más Pero lo terminó, creo No Se está volviendo Como tu... Digo, como tu amigo Ariela No Hueón, se está poniendo Puta, güey Yo voy a decir Cosas malas de ella En realidad voy a decir Bueno Si va Si es que Si es que Piensa a él Bueno Tiene que ser un montón de hueadas Yo no quiero Yo no quiero Yo dije Yo no quiero Yo no hago eso No quiero No, güey No tienen que aceptar ¿Cómo se le ocurre, güey? Sí No, encima Me loco Es que Por ahora la conocí No, encima Güey Es una Puta, güey Sí No, yo dije No Al tiro Que no Es que No Al tiro Obviamente Pues Sí O sea Es la Ex De Tu amigo Qué estupidez Qué estupidez Sí No, pero está Igual No le digas Que te mande esta foto No, si no No hablo con ella Solamente la tengo Si me mandan más capturas Te lo mando todo No, sí No te preocupes Si yo En total no hablo con ella Uf, cuántas veces ha tenido relaciones con ese tipo Yo creo No, no, ¿qué es? No, 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 no No, no Falto Falto Yo nomás Güey Yo voy a hacer lo mismo Sí ¿Cuándo ¿Cuándo estáis disponible? Dime Ya Me cabría Bueno, o sea Yo intentando superarla Y ella me supera De tres meses a otro Bueno, ya Ya, va a ver Mira, tengo una idea, bro Cuando, pues Cuando tenga día libre Te aviso un día antes Y te digo la hora Ya, ya Para que sea más temprano Ya, tú me avisas ahí Sí Vale, bro Va Nos vemos después En el Discord Claro Nos vemos Bye Bye Mira Se volvió puta O sea Acepta a alguien Acepta a alguien Y lo termina Acepta a otro Lo va terminando Apuesto que con este Lo va a estar Va a estar Un año Seis meses O capaz seis meses nomás Y se los va Chao No Era Mastur Haceme esto Y Chao Se va a volver Una Juan ¿Qué onda con las mujeres? Bueno, se supone que esto no tenía que ser Bueno, este no era un video Todo triste Pero que Cuatro años Bueno, todavía no lo supongo No, bueno Este video era Muy corto ¿Por qué me duele? ¿Por qué duele? Bueno, muy poco tiempo Muy poco Seis meses Obvio Seis meses Pero me terminó Antes de Antes de Unas semanas Antes de navidad O sea O sea Que Ah, huevo Voy a hacer un video Aparte de esto Voy a relajarme un poco Voy a hacer Voy a estar en discord Voy a ir a discord Perdón Hasta después de un rato Bye Chao Chau